Cambiar la dirección de tus facturas es un trámite muy sencillo y que puedes realizar 100% online. Entra en tu área cliente. Haz clic en tu perfil en la esquina derecha de tu pantalla. Dirígete a la sección Datos de contacto. En este apartado podrás cambiar tu dirección postal y el idioma de tus comunicaciones si lo deseas. Una vez hayas hecho el cambio recuerda guardar tus datos.